Tengo una novia, niña, de contrabando Qué mala suerte, niña, quererte tanto Tenemos que escondernos bajo los puentes, bajo los puentes Porque si no me van a dejar sin dientes Dile a tu padre, niña, que no me pegue Porque me da reuma siempre que llueve Voy a entregarte, niña, un trozo de cielo, un trozo de cielo Metido en una bolsa de caramelo Y al que no le guste, que no mire Y al que no le guste, que no mire Y al que no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Íbamos por la calle, carretería Cuando te diste cuenta de que no seguías Te cogieron del brazo y a mí me dieron cuatro galletas Y te metieron dentro de una furgoneta Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire Y a quien no le guste, que no mire A la guerra no me voy Porque yo muy feliz soy Con mi niña y con mi joy Con mi niña y con mi joy Con mi niña y con mi joy Échale un poquito de whisky al café con leche Que por la tela de mis pensamientos Que pasa pollo, conejo, chuleta Viste con pimientos, sardinas, troquetas, buduelos de viento Y codornices a la vinagreta Y a quien no le guste que no mire cojones Olé, 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 olé y ale Gracias por ver el video.